En el track te voy a matar y por cierto, quitió otra vez hermano, parece un concierto Todo preparado, has venido descarado, yo soy el enmascarado que te matará en el puerto Anda cállate puto, es un normal que solamente suenas por moda Vas vestidito así, pareces el muñeco de la boda Que te crees comparar con alpachino y como mucho te pareces por comprarte un arpachino No lo entiendo dentro del ritmo, le voy a partir porque vengo a crear algoritmos Se lo digo a la gente, represento el hip hop, tú eres droga porque ese es tu pasatiempo favorito Mira cuántas veces de droga a mí me han tirado el muñeco de la droga Y este no se puede vestir de blanco porque el culo se harán despilgado Se lo han roto como hace medio año, se lo han dejado a 360 grados Incluso mira pa' los dos lados Mira por los dos lados, está todo el otro lado, pero yo tengo todos los dados Y los he tirado en mi mesa, todo cuadrado, la raíz, soy el MVP, único no No eres MVP, tú eres un subnormal, como hablas del hip hop delante del más real Y tú estás hablando de drogas chaval, si tu venas tiene más corte que una niña anunciando cuchillas de afeitar Loco, ni si te he entendido es la última Voy a improvisar y se lo digo, represento música Soy muy bueno dentro de este hip hop, es verdad que lo he repetido Pero igualmente no tenéis sentido No tenemos sentido, este hip hop representa la música Con esa cara de paleto solo representan la cultura rústica Tú callate hijo de puta, que yo sí que soy Jerónimo Y tú eres el prota, eres el porta, pero en modo incógnito Soy prota, pero también zasco Porque cuando rapeo, yo rapeo hardcore Y tenía una que se me ha pirado Se me ha pirado y te voy a reventar Y hablando de música, yo te voy a contestar Porque tú te sacas la polla y te llaman Beethoven Ya que cuando te la sacas, la gente no ve na' No ve na', pero que me dices tonto Te voy a ganar, igual que Beethoven con Pongo Y te lo digo igualmente, porque te gano yo solo Soy Beethoven porque creo música estando sordo Última Estando sordo de Beethoven, pues hablemos de Mozart Porque tu madre pasa por mi pueblo y le gritan ¡Ey, Mozart! Ella es mi más caragoza, para mí es preciosa Siempre le he dicho que es hermosa ¡Tiempo, Rido! ¡Vean, que caos! El segurador lo tenéis ¡En tres, dos, uno! ¡Se la lleva a Nini y Droga! ¡Aruina para Pongo, que ni plata!